Hola, hola, ¿qué tal? Bien, en esta ocasión voy a explicarte un problemita bien chévere. Es un problema, una integral, un problema que vino en un examen, en un examen, ¿sí? En la Universidad de Ingeniería, la UNI, la famosa UNI, ¿sí? Acá vas a ver un poquito de su nivel. Bueno, es un problema más o menos, ¿sí? Tienen más problemas más fuertes, ¿sí? Si acaso, para que te voy a ir dando el dato. Tienen problemas buenos, problemas tiene la UNI. Acá vamos a resolver un problemita de la UNI. ¿Ya, amigos? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Pero sin antes decirte que te suscribas, ¿sí? Chévere, suscríbete. Entonces, vamos por acá. Te lo presento ahí. Ahí lo tienes, ¿sí? Vamos a resolver, acá estoy yo. Acá estoy yo, acá estoy yo, ¿sí? Chévere, esto va a ser legendario. Vamos a resolver este problemita. ¿Ya? Bien, amigos, acá te presento el problema, ¿sí? Este problema vino en un examen, en un examen, en la UNI. O sea, adentro de la UNI, adentro en carrera, ¿ya? En carrera. Creo que es de ingeniería mecánica, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, acá le vamos a dar solución a este problemita. Es un integral, amigos. Un integral indefinida, como podemos ver a simple vista, ¿sí? Es un integral indefinida. Y a campeones. Entonces, vamos a empezar a resolver esta integral. Vamos a ver qué aplicamos. ¿Qué aplicamos? A ver. A ver, a ver. ¿Qué aplicamos acá, amigos? Vamos a analizar el problema, primero. ¿Qué dice? Tengo por acá integral logaritmo natural de X. Adentro de logaritmo natural tengo X elevado al cuadrado más 1. Y abajo dividido, X al cuadrado más 1. Y todo eso está más, ¿sí? Sumando, más 4 elevado a la X al cuadrado más 4. ¿Está bien? Más, acá multiplicado por 2 logaritmo natural de 2. En toda esta parte, mira. Y todo paréntesis está multiplicado por 2X diferencial de X. En otras palabras, voy a enterar todo esto respecto a qué? Respecto a X. Excelente, amigo. Entonces, ya analizamos el problemita. Analizamos el problemita. Y lo que sigue es aplicar algunos artificios y resolver. Bueno, acá voy a... Ya, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a resolver este problema. Excelente. ¿Qué puedo hacer acá, campeón? Ya, en primer lugar, ¿qué voy a hacer? Mira, acá tengo una constante. ¿Qué dice? ¿Qué dice la teoría? Cuando tengo dentro de la integral, tengo una constante, lo puedo sacar afuera, ¿verdad? Sí, sacarlo afuera. Sacarlo afuera. Entonces, pongo por acá, sí. Pongo por acá, sí. Mira. Mira. Voy a poner esto de acá. Mira, 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 mira. Mira. Voy a poner esto de acá. Esto me gusta poner esta flechita así. ¿Sí? Ya. Entonces, excelente. Ya. Pongo por ahí. Mira. Mira lo que voy a hacer. Este 2, como es constante, lo voy a sacar afuera, ¿ya? Voy a sacarlo afuera. Y este X, este X, sí, voy a entrar a repartirlo así. Mira. Mira. Presta atención. Acá le pongo paréntesis, ¿sí? Paréntesis. Paréntesis, campeón. Paréntesis acá. Ya. Paréntesis. Pero, ¿por qué pongo paréntesis ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero sacar esta constante afuera. Esta constante quiero sacarlo afuera. Este constante que es 2. ¿Sí? Entonces, lo quiero poner así, en otras palabras. Así lo quiero poner. Ya. Así lo quiero poner. ¿Sí? Y acá, ¿qué me voy a hacer acá? ¿Qué me voy a hacer acá? Voy a poner esta X. Voy a pasar a multiplicar en distributiva. Esta X va a pasar a multiplicar a toda esta parte de acá. A toda esta parte de acá. Y también va a pasar a multiplicar a toda esta parte de acá. Así, mira. Así, mira. Pum. Multiplicas acá. Y pum. Esta X multiplicas acá. Entonces. Entonces, pasamos a hacer eso. A hacer esa idea. ¿Y amigos? ¿Sí? Ya está. Genial. Entonces, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Por acá, mira. Entonces, por acá, si quieres, le pongo esa X. Entra a multiplicar por ahí. ¿Sí? O por acá también. Como tú quieras. Multiplícale por acá o por acá. Lo mismo. Y por acá le voy a pasar a multiplicar. Ahí. X. Ahí está. Ahí está. Entonces, yo de acá simplemente. De acá simplemente. Lo borro porque ya pasé a multiplicar. Entonces, excelente, mis amigos. Excelente. Ahora, ¿qué más puedo hacer acá? Bien. Mira. Como acá veo más. Acá veo un signo más. Que comparte a esta y comparte a la otra. Entonces, voy a poner otra integral acá. Voy a separarlo por integral. Entonces, borro toda esta parte de acá. Así borro, borro, borro. Y pongo integral ahí. ¿Te parece? Mira. Pongo integral acá. Integral. Y pongo lo que está adentro. O sea, esta parte de acá. Eso es válido. Eso es válido. Y eso, porque es válido, voy a hacer. ¿Sí? Porque es válido, voy a hacer eso. Excelente. Miren, miren, mis amigos. Pongo cuatro. Y acá pongo. ¿Qué voy a poner acá? Acá pongo. X elevado al cuadrado. ¿Sí? Estoy copiando nada más. Estoy copiando ya. Estoy copiando ya, miento. Estoy copiando nada más. Estoy copiando toda esta parte de acá. Yo sé que tú eres hábil. ¿Sí? Si tú eres hábil. Este de acá ya lo viste ya. Estoy haciendo. Mira, logaritmo natural. ¿Sí? Logaritmo natural. Y acá pongo este de acá. Que es dos. Estoy copiando el mapa. Ya, campeones. Entonces, ¿te das cuenta lo que hice? Y acá, este diferencial de X, lo pongo acá para cada uno. Diferencial de X por acá. Y también diferencial de X por acá. Entonces, ¿qué he hecho? Lo he compartido. Lo he compartido. Ahí está. Lo he compartido en dos integrales. ¿Te parece? Acá. 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 Entonces, seguimos. 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 Excelente. Mira, amigo, lo que hicimos acá. Ya, campeón. Mira lo que voy a hacer acá yo. Mira. Pon mucha atención acá. Mira. Quiero que mires toda esta parte de acá. Esta parte de acá. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira lo que estoy encerrando. Mira lo que estoy encerrando. Pum. Ya está. Esa es una integral, ¿no? Es una integral. Es una integral acá. Entonces, voy a trabajar con esta integral primero, ¿ya? Vamos a trabajar con esa integral primerito. ¿Sí? Chévere. Entonces, voy a trabajar con esa integral que lo acabo de encerrar. Lo acabo de encerrar. ¿Sí? Mira. Mira, campeón. Mira, 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 campeoncito. Entonces, yo voy a poner por acá. Voy a poner por acá. Así. Integral. Integral. Voy a copiar toda esa integral de acá. O si no, ahí no más. ¿Para qué? ¿Para qué tanto bulto? Ya, los que también está en nivel de acá de problema, yo sé que ya son gente que ya más o menos. O ya sabe, ya. Ya domina. Ya domina esto. Sino que quiere recordar. O quiere mirar esto. Entonces, yo sé que estoy trabajando con gente ya que, con gente que ya más o menos sabe la idea que voy a hacer acá. Y, amiguito, entonces, de ese modo, vamos a integrar esta parte de acá, ¿ya? Vamos a integrar esta parte de acá. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices si borro esto? Porque todavía no lo quiero hacer un poco más simplificado. Mira, mira acá. ¿Qué dices? ¿Qué te parece si esta parte de acá, si este logaritmo natural, ¿sí? Hago un cambio de variable. Hago un cambio de variable. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, claro, me parece. Mira, le llamo u y digo que u va a ser igual a qué? Al logaritmo, al logaritmo natural. ¿De cuál? De lo que está adentro. Fue x al cuadrado. x al cuadrado. ¿Sí, campeón? x al cuadrado. x al cuadrado más, ¿más cuánto, amigo? Más 1. ¿Está bien? ¿Te parece? Genial. Genial, me parece. Ahora, te pido yo, yo te pido que derives u. Te pido que derives u. Y, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo derivar u? Deriva u, campeón. Deriva u, deriva u. Entonces, voy a derivar u. Pongo diferencial de u. Deriva de u. Va a ser a qué igual. Respecto a qué? Te pido que derive respecto a x. Porque esta parte es x. Entonces, bien. Ahora me dirás. Pero, Esra, si no sé derivar un logaritmo natural. Ah, ¿no sabes? ¿No sabes o te han explicado mal? Bueno, como sea. Acá te voy a explicar. Mira, mira, amiguito. Supongamos que esto es u. Y este u tengo. Este u tengo logaritmo natural. Logaritmo natural. Logaritmo natural de qué? De x. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Lo ves? Bien, yo te pido que derives u. Deriva u. Deriva u. Como deriva su. Entonces, ¿qué hago? Mira, logaritmo natural de x. ¿Qué hago? Sería la derivada. Sería 1 dividido sobre x. ¿Sí? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Ahí nomás no queda. ¿Por cuál? Multiplicado por lo que está adentro. O sea, por x. Y derivada de una constante. ¿Cuánto es? Dímelo tú. 1. 1. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale 1 sobre x. 1 sobre x. Diferencial de x. Para este caso. Para esta idea. Para este ejemplo. Que te acabo de poner. ¿Sí? Entonces, con esto. Tú simplemente. Ya te dices cuenta. Ya te dices cuenta. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Ya te dices cuenta. ¿Cuál es la idea? Claro, campeón. Tú eres un tigre. Entonces. Tú. Tú sabes. Tú sabes. Siendo que estás recordando acá tú. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Derivo igual. Esta parte de acá. Va a ir abajo. Acá pongo 1. Si quieres. Pongo 1. ¿Sí? Pongo 1. Pongo 1. Y abajo va a ser ¿cuál? Va a ser x. x elevado al cuadrado. Todo lo que estaba acá adentro. Todo ese argumento del agua de humedad natural. Entonces. x al cuadrado más 1. ¿Está bien? Muy bien. Y esto. Como dice. Este de acá. Va a ser multiplicado ¿por cuál? Por la derivada de lo que está adentro. Por la derivada de lo que está adentro. Derívame. Derívame lo que está adentro. Derívame. Mira. Derivada de 1. ¿Cuánto es? 0. Es constante. Derivada de 2x. ¿Cuánto es? Sería 2x. De x al cuadrado. 2x. Entonces. Entonces. Va a ser multiplicado por acá. Multiplicado por acá. Por 2x. X. Pero yo te pido amigo. Yo te pido a ti. Te pido a ti por favor. Que le pongas. Que lo pongas acá. Que lo pasas a multiplicar a 1. ¿Sí? Entonces. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. ¿Por qué no? Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. ¿Ya? Entonces. Yo lo borro de acá. Simplemente lo borro. Y pongo acá. Y pongo así. 2x. ¿Sí? Y respecto a qué estoy derivando. Respecto. Respecto a. A diferencial de x. ¿Ya? ¿Ya me he ido? Acá. Genial. 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 Mira. Ya estaba acá. Ya derivamos. Ya hemos derivado. Hemos derivado amigo. Hemos derivado. Entonces. Estamos. Y hola. No te olvides. Que estamos trabajando en esta integral. ¿Ya? En esta integral. Ahora campeón. Ahora campeón. Ahora campeón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algo fácil vamos a hacer. Algo fácil vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte de acá. Que ya. Que ya no la necesitamos. Ya lo entendiste. Lo borro. ¿Sí? Lo borro. Lo borro. Lo borro. Lo borro. Lo borro. Y esta parte. Lo pongo acá. ¿Ya? No te olvides. Te vuelvo a repetir. Que estamos trabajando en esta integral de acá. En esta parte. ¿Ya? En esta parte. Ya mi amigo. Ya mi amigo. Ya mi amigo. Entonces. Mira. Mira lo que voy a hacer. Voy a. Voy a. Voy a sustituir todo. Lo que hice un cambio de variable acá. Voy a sustituir en la integral. Sustituyo. Sustituye. Sí. Por favor. Sustituye. 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 Entonces voy a sustituir así. Sustituyo acá. Integral. Mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Si este X lo paso a multiplicar acá. Eso trae el logaritmo. O acá. Y para que tú. Para que se te haga más fácil. ¿Ya? Para que tú lo puedas ver mejor. Mira. Este X está multiplicando. Pero sí que lo pongo por acá. Multiplicar. También es lo mismo. No afecta. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú ya. Tú ya lo sabes. ¿Ya? Excelente. Entonces. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces. Voy a hacer ese cambio. Voy a. Como hice un cambio de variable. Voy a poner. En función de. O sea. ¿Cómo? O sea. ¿Cómo? Mira. Digo así lo siguiente. Mira. Logaritmo natural. De X al cuadrado más 1. ¿A qué es igual? A U. Sí. Ponle U. Pero antes de eso. Está X. Mira. Este X. Entonces. Ponle U. ¿Sí? Todo eso es un cambio. U. Y abajo me queda. ¿Cómo me queda? Abajo me queda. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Sí. X al cuadrado. Más 1. Más 1. Sí. Amito. Más 1. X al cuadrado. Más 1. Ahora. Pero eso no es todo. Eso no es todo. ¿Qué más te falta? ¿Qué más te falta? No te olvides nada. Mira acá. Diferencial de U. Ah. Ya. Ahora. ¿Qué hago con eso? Ah. No. No te preocupes. Mira. No te preocupes. No te preocupes. Que de acá te pido que despejes diferencial de X. ¿Pero cómo despejo? Fácil. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo siempre yo? Cuando tienes multiplicando algo por algo. Entonces. ¿Cómo vas al otro lado? Dividiendo. Así de fácil nomás. Así de fácil. ¿Ya? Entonces por acá te voy a. Por acá. Jalo una flechita así. Jalo una flechita. Y te explico. ¿Ya? Mira. Toda esta parte. Mira. Toda esta parte que estoy encerrando. ¿Qué estás viendo? Está multiplicando a diferencial de X. Quiero que lo pases al otro lado. Pero ¿cómo pasa? Dividiendo. Porque está multiplicando. Entonces le pones así. 1. Dividido sobre. Todo esto de acá. Todo esto de acá. O sea. Todo esto. O sea. Sería 2. 2 X. Dividido sobre. ¿Cuánto? Dividido. X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Sí? Más 1. Más 1. Ah ya. No sabía eso. Ah ya. No sabía. Entonces. Te pido. Te pido a ti. Te pido por favor. Te pido por favor. Que. Que esto de acá. Un poquito más. Lo. Lo comprimas. Lo comprimas. Lo comprimas. Y simplemente. Lo que está abajo. Lo que está abajo. Vas a multiplicar algo. ¿Sí? Yo esa idea. Te expliqué. Que se llama el sanguchito. ¿No? Sanguchito. Si quieres. Mira. Para que. Para que. Para que la veas. Para que la veas. Esa idea. Sabes que estoy. Tan bueno. Tan bueno. Tan bueno. Tan bueno. Que te explico todo. Tan bueno. Que te explico todo. Mira. Mira. Esto ya sé. Mira. Multiplicas esto con esto. Y multiplicas esto con esto. Te das cuenta. ¿Sí? Te das cuenta. Esa idea. Estoy aplicando acá. Pero dirás tú. Dirás. Acá veo uno. 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 Veo cuatro unos. Acá mira. Veo uno. 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 Y entonces acá. Le puedes poner así también. ¿Te parece? Sí. Te parece. Entonces. Haciendo toda esa operación. Y. Haces. Y encuentras esto de acá. ¿Sí? El sanguchito. Tú ya lo sabes. Entonces simplemente. Digo así. Eso pasa arriba. Multiplicar. Eso pasa arriba. Multiplicar. Ya vito. Eso pasa arriba. Multiplicar. ¿Y cómo nos queda? ¿Cómo nos queda acá? Nos queda así. Mira. Nos queda. X al cuadrado. X al cuadrado. Más. Uno. ¿Sí? Y abajo. ¿Cómo me queda? Me queda acá. Dos X. Dos X. Entonces. Eso. Eso me queda a la hora de despejar esto de acá. Despejo diferencial de X. Entonces. Y acá va a ser diferencial de U. De U. Esto va a ser aquí igual. Acá. Mira. Acá. Esto va a ser aquí igual. Esto va a ser igual a qué? A diferencial de X. A diferencial de X. ¿Sí? Mira. Toda esta parte de acá. Acá está. Simplemente. 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 Estoy. Estoy. Este. Despejando. Estoy haciendo un despeje. ¿Ya? Como digo. Muy pronto. Vamos a hacer el video de. Cómo despejar. Variables. Y todo ese tema. Todo este rollo. Todo este rollo. ¿Ya? Entonces. Entonces. Acá simplemente voy a. Mira. Acá dice diferencial de X. Reemplazo. Lo que es. Y un diferencial de X. O sea. Acá reemplazo. Acá reemplazo. Así fácilmente. Fácilmente. Fácilmente reemplazo. Reemplazo. Y pongo así. Mira. Mira. Arriba cómo está. Arriba está. X al cuadrado. X al cuadrado. Más. Uno. ¿Sí? Y abajo cómo me queda. Dos X. Dos X. ¿De ahí te cuenta? Y acá cómo está. Acá. Acá está. Diferencial de U. Diferencial de U. Diferencial de U. Claro. Sí. ¿Ya? ¿De ahí te cuenta? ¿Ves? Chévere. Ah, ya. Mira, 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 mira. Acá. Mira acá. Mira acá lo que está por suceder. Mira. Esta parte de acá. Estamos en un producto. Estamos en un producto. Ah, ya. Mira. Este de acá. ¿No es igual a este de acá? ¿No es igual? Sí es igual. Ah, ya. Mira. Mira, este X. Este X. ¿No es igual a este X de acá que está multiplicando? Ah, ya. Sí es igual. Entonces. Entonces, ¿cómo te queda? 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 ¿Cómo te queda toda esa integral? Te queda, mira, este 2 sale afuera constante. Sale 1 sobre 2. O sea, te dirás, ¿por qué sale 1 sobre 2? Porque está abajo. Y arriba hay un 1 siempre. Entonces, por eso. ¿Ya? Por eso siempre. ¿Ya? Y acá dice U. Mira, este U. Ponle este U, pues. Ponle este U. Ponle ese U. Ponle el U. Ponle bonito el U, pues. Y ahí está. Y acá dice diferencial. ¿Diferencial de qué? Diferencial de U. Ah, qué fácil. Qué fácil. Esto de acá es facilito. ¿Cómo se integra esto? Fácil. Fácil, fácil. Vamos a integrarlo de frente en toda esta parte de acá. Para tenerlo listo. Mira, ¿cómo se integra esto de acá? Íntegra fácil, ¿no? Digo U elevado al cuadrado dividido sobre 2. Dividido sobre 2. Pero acá no te olvides que estás multiplicando por un medio. Entonces, pongo. Bye bye. O sea, 2 por acá también. Este de acá es un medio. Entonces, ¿cómo sería por acá? ¿Cómo te sale? Te sale U. U elevado al cuadrado. Dividido sobre ¿cuánto? Dividido sobre 4. Entonces, ya está integrado esta parte. Ya está integrado esta parte. Ya lo tienes integrado esta parte de acá, ¿ya? Ya lo tienes integrado esta parte. Lo pongo así. Lo pongo así acá. Hace una constante, si quieres. De integración. Bueno, entonces ya tengo integrado esta parte de acá. Lo tengo integrado. Ahí lo tienes. Es la integración de esta integral de acá. De esta. De esta, ¿ya? Por favor. No te vayas a olvidar. No te vayas a equivocar, ¿ya? No te vayas a equivocar. Pero, entonces, me faltaría trabajar con esta integral de acá. Claro, es más fácil, ¿no? Es más fácil. ¿Qué te parece? Como ya lo tenemos ya integrado esta parte, lo colocamos acá. Lo reemplazamos acá. ¿Sí? Claro. ¿Por qué no lo reemplazamos? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Mira. Fácilmente voy a hacer esto. Mira. Fácilmente voy a hacer esto. Fácilmente. Y voy a, voy por acá. Voy a bajar un poquito más. ¿Estás viendo el video? ¿Estás viendo el video, campeón? Entonces, esta parte de acá, ya lo trabajé. Ya lo trabajé. Ya lo trabajé. Ya la parte de acá. Ya lo trabajé. Ya, minutos. Ya lo trabajé. ¿Y acá qué es? Acá es cuando. Acá es 1. U. Entonces, pon esa U. Pon esta U. Pon esta U. Ya. Bórame toda esta parte. Sí. Acá siempre está. Acá hay un 2 que está multiplicando, ya. Acá hay un 2 que está multiplicando. Ese 2 multiplica todo. Ya. Multiplica todo. Si viene ese 2. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si ese 2 lo dejo por acá un ratito. Ahí lo dejo, ya. Ahí lo dejo. No te olvides. Ese 2 multiplica todo. Lo voy a dejar ahí un rato. ¿Ya? Para que no me moleste. Para que no me moleste. Para que no me moleste. Entonces, entonces, por acá vamos a escribir. Como ya lo tenemos casi, casi, solucionada esa integral. Entonces, acá me falta volverlo a sus variables anteriores nada más. Acá, ¿qué dice? U elevado al cuadrado. U elevado al cuadrado. Pero, ¿U a qué es igual? U es igual a qué? Acá esta parte, mira. A toda esta parte de acá es igual a U. ¿Te das cuenta? Toda esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, amigos. Muy bien. Genial. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Ya, compadre 2? Ya. Genial. Chévere. Seguimos, seguimos. Ya. Estamos acá. Estamos acá. No te me pierdas. Estamos acá. Mira, mira, amiguito. Acá, U dice U. U, pero el valor de U, ¿cuál es? Logaritmo natural. Cámbialo por eso. Cámbialo, cámbialo. Te pido que lo cambies acá. Mira. Pongo logaritmo natural. Logaritmo natural. Pero, pero, no te olvides que está elevado al cuadrado. Ah, ya. Entonces, pongo elevado al cuadrado. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De todo esto? Ah, pero espérate, espérate, espérate también. Espérate que también, que está dividido sobre 4. Entonces, entonces, me queda así, mira. Mira, me queda así, mira. Logaritmo natural elevado al cuadrado. Acá está, mira, elevado al cuadrado. No te estoy mintiendo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Para lo que no, no, para lo que, esta integral es un problemita que vino en el examen de la uni. ¿Sí? Este es nivel único. Este es nivel único. Este nivel único, se hace un nivel que ya todos muchos lo conocen. Sí, problemas con nivel siempre hay, amigos. ¿Sí? No es un problemita más o menos. ¿Ya? Este 2 no te pongo acá, ya. Este 2 lo pongo acá. Eso se está multiplicando todo. Acá lo voy a guardar un ratito. Ahí lo guardo, ya. Ahí guardalo. Te encargo ahí, te encargo, ya. Te encargo ahí ese 2, ese 2 ahí. Está bien, está bien. Ya reemplacé este valor de acá. Lo tengo integrado. Lo tengo integrado. Ya está solucionado este integral de acá. Está solucionado, ya. Ya. Está solucionado, ya. Ahora, ahora me falta solucionar la otra integral. La otra integral. La otra integral me falta solucionar. ¿Sí? Entonces, pongo más. Más, 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 más. Más, más. Mira. Mira, campeón. Por acá va a ser más. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora te pido. Ahora te pido que trabajemos con esta integral de acá. Con esta de acá. Vamos a trabajar con esta integral de acá. ¿Sí? Con esta de acá. Vamos a trabajar con esta. Con esta integral. ¿Te parece? Con esta integral vamos a trabajar ahora. Ahora lo voy a copiar esta integral abajo. Vamos a copiar esta integral abajo. Acá vamos a copiar la integral. ¿Sí? Vamos a copiar esta integral acá. ¿Ya? Porque voy a trabajar con esa integral Ahorita vamos a trabajar con esa integral ¿Qué dice? 4 4, 4, 4, 4 Mira, 4 está elevado a la ¿Cuánto? Elevado a la x al cuadrado Elevado a la x al cuadrado Sería bueno que todo lo que estoy haciendo Pude ser un papelito Es bueno, es bueno Es bueno para algo Es bueno para algo Mira el logaritmo Y acá es multiplicado por 2 Mira como te lo cargan Es bueno, ¿sabes por qué? Porque te dan acá Vas a aplicar algunas cositas Algunas propiedades Algunas propiedades aplicas siempre Y dice diferencial de x nada más Diferencial de x nada más Diferencial de x Pero ¿te acuerdas que por acá Hemos multiplicado un x? Hemos multiplicado un x ¿Te acuerdas? No lo hemos puesto, ¿no? Acá sí, pero acá también Este x también entra a multiplicar A este de acá Y si quieres ponle por acá En el 3bis En el 3bis Ya, acá ponle Acá ponle x ¿Ya? Porque este x también Pasó a multiplicar acá A esta parte Ya está, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, entonces por acá Si quieres le pongo el x Acá Como quieras Muy bien, excelente Relajados todos Sí, relajados todos Acá Viola No te olvides que este 2 Está multiplicando todo Ya, esto es Al último lo voy a poner Ya, excelente Vamos a trabajar en esta integral Vamos a trabajar en esta integral Excelente ¿Qué puedo hacer acá? Mira, te voy a hacer Recordar unas propiedades Acá de álgebra Sí, de álgebra En esta parte de acá Mira En esta parte de acá Mira Te voy a hacer recordar acá Algo Mira, ¿qué dice? ¿Qué dice esto? Esto de acá proviene de algo Por la pura no está acá Proviene de esto, mira Proviene de esto Proviene de esto, proviene de esto Mira, proviene de esto De 4 Elevado a qué? 4 elevado 4 elevado a la x al cuadrado ¿Sí? Y esto multiplicado por otra vez Por un 4 Por un 4 elevado a la 4 Eso proviene Y de eso proviene Eso ya lo sabemos, ¿no? De eso proviene toda esta parte de acá Eso proviene Sí, de eso proviene Excelente Excelente Si de eso proviene Entonces Esta parte es constante, ¿verdad? Esta parte es constante La alta parte es constante Ya Ya, papá Bien, bacán Genial ¿Qué voy a hacer acá? Si ya me di cuenta de eso Ya me di cuenta de eso Entonces Lo que voy a hacer es lo siguiente ¿Qué dice? Cuando tengo dentro de una integral Una constante O varias constantes Sácalo afuera Sácalo afuera Sácalo afuera Entonces Ahora tengo que reconocer Tengo que reconocer ¿Por qué tengo que reconocer? Porque quiero saber cuál es constante Y cuál es no ¿Sí? Porque si no puedo sacar cualquier cosa Ah, ya Claro, claro, claro Tienes razón Tienes razón Entonces Eso es lo que voy a hacer Vamos a reconocer ¿Te parece? Vamos a reconocer Mira Cuatro elevado a la cuadra Es constante ¿Sí? Constante Acá Dos Logarismo natural de dos Es constante Sácalo afuera todo eso Sacamos afuera todo eso Sacamos afuera todo eso Sácalo afuera Nomás tú Sácalo afuera nomás tú ¿Ya? Sácalo afuera nomás Así dos Logarismo natural Logarismo natural Logarismo natural Logarismo natural de dos De dos ¿Y amigo? De dos Y adentro me queda ¿Cómo me queda adentro? Acá me queda integral Me queda integral Mira Me queda integral Mira Mira, 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 mira Mira cuánto Mira Mira qué tan importante Es conocer alguna propiedad De alfabra ¿Te das cuenta? Mira Y acá Está elevado a qué? A la x A la x A la x elevado al cuadrado ¿Sí? Elevado al cuadrado Ahora Y eso multiplicado por esta x Claro Por esa x Y diferencial de x Mira Solo reconociendo Mira cómo lo reduje Estoy trabajando en esta integral Por este caso Estoy trabajando en esta integral Mira cómo lo reduje Mira cómo se redujo Bastante bestial, ¿no? Bestial, claro Bestial ¿Por qué no? Bestial, bestial Se redujo bestial Excelente Ahora Mira Ahora, ahora Te pido que trabajes Con esta integral de acá Con esta integral Te pido que trabajes Con esta te pido que trabajes ¿Te parece? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo trabajar con esa? ¿Sí? Yo sé qué tipo de gente Está mirando este video ¿Sí? Y así ya más o menos Tiene noción O ya sabe O domina esto Domina esto Sino que simplemente estamos Estamos Este Estamos recordando Estamos recordando Claro Ya Mira amiguito Mira amigo Mira esto Lo que te voy a decir No te olvides nunca Primero vamos a hacer un cambio de variable Vamos a hacer un cambio de variable Mira Voy a llamarle este A ver ¿Qué letra te gusta Que le llamen? Arriba le hemos llamado acá También le puedes llamar U No hay problema Sí, llámale U Llámale U Es un integral independiente Llámale U Llámale U La letra que tú quieras Otra que tú quieras Ya se cambia de variable Esta parte X al cuadrado A tu solo Esa partita Nada más X elevado al cuadrado Ya X elevado al cuadrado Ya está Ahora quiero que me derives Esa parte Derívame ese U Derívame U Derívame U Respecto a X Es la palabra que tengo que decir Deriva U Respecto a X ¿Sí? Entonces como derivo Respecto a X Este 2 baja Este 2 baja acá Este 2 baja Sí Este 2 baja Y me queda X Diferencial de X ¿Sí? Ya está Ya, ya derive Ya derive Ya derive Excelente, excelente, excelente ¿Por qué no? ¿Ya? Mira amigo Mira Yo quiero que tú Yo quiero que tú Despejes Quiero que tú despejes Despejes esta parte Despejes X diferencial de X Quiero que despejes ¿Cómo pasa este 2 para allá? Vas a dividir O sea O sea Pasa así Un medio Un medio Sí Un medio ¿Sí? Diferencial de U Diferencial de U ¿Sí? ¿Esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a qué? A X A X Mira, mira ese X Diferencial de X Ya lo despejé ya Ya lo despejé ya Ah ya Chévere Bacán Viola me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Sigo trabajando Sigo trabajando Entonces como es un cambio de variable Voy a reemplazar en esta integral ¿Te parece? Sí me parece Claro Genial Entonces bajo, 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 bajo Por acá Sigo trabajando acá Voy a reemplazar acá Voy a reemplazar acá Mira Dije que X al cuadrado ¿Qué letra va a ser? Va a ser Va a ser la variable La variable U Pone variable U ¿Qué más dije? ¿Qué más dije acá? ¿Te recuerdas lo que dije acá? Ah ya ¿Te recuerdas lo que dije acá? Sí Mira Diferencia X Diferencial de X Acá tengo X Diferencial de X Aquí es igual A un medio de U A un medio Mira 1 sobre 2 Multiplicado por diferencial de U Entonces borra esta parte Borra toda esta parte Y reemplaza por eso Reemplaza por eso Acá si quieres ponle Vas a multiplicar este para arriba Así Mira Y esto abajo 2 Ah ya Ah ya Impresionante Impresionante Che Excelente Mira ¿Por qué impresionante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este 2? Este 2 fácilmente Se va a ir con este ¿Con cuál? Con este 2 ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Sí Claro Se ve Se ve Claro Se ve Es fácil Está re fácil Me dirás tú ¿No? Sí Claro Está fácil Está fácil Voy a aprovechar ahí nomás Para integrar esta parte Mira Como este 2 Se fue con este 2 Borralo 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 amigo Borralo 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 así Estamos trabajando Estamos con un poquito más De nivel ¿Sí? Borralo 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 esta parte Borralo esta parte ¿Sí? Y por ahí De frente nomás Esto de acá ¿Te parece? Sí ¿Te parece? Claro Esto está grabado Esto está grabado ¿Ya? Esto está grabado Ya está Lo borré Porque se fue S2 Se fue con S2 Excelente 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 Muy bien Ahora Acá se viene Acá se viene esto Que no debes olvidar nunca Esta parte ¿Cómo integro esto? ¿Cómo integro esto? Fácil amigo No te olvides Lo que te voy a decir esto Ya Escúchame Cuando tú tienes Una constante O sea Un número Elevado A una A una variable Y la integral Se está derivando Se está integrando En este caso A esa Respecto a esa variable ¿Me entendiste? Otra vez te repito Cuando tú tienes Una constante O un número Elevado A una variable Y la integral Se está Integrando Respecto a esa variable Entonces vamos a corroborar acá Vamos a reconocer Mira ¿Qué dice? Integral de 4 elevado a U Diferencial de U Excelente Entonces sí cumple Entonces ¿Cuál será la solución para eso? Fácil ¿Qué digo? ¿Qué digo lo siguiente? Mira Digo así 4 elevado a la U Copio igual Y abajo Va a ser ¿Cuál? Va a ser logaritmo Logaritmo natural ¿De cuál? De esa constante De esa constante Ah ya Excelente 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 Entonces Más una constante De integración Entonces Piola 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 Excelente Ya tengo casi todo Pero Pero si quieres Si quieres tú Si quieres tú Dime tú Dime tú Dime tú Si acá nomás podemos Podemos Acá nomás podemos Mira Acá nomás podemos Reemplazar ¿Por qué? Porque estás trabajando Con un cambio de variable Vuelve a las variables anteriores ¿Ya? Vuelve a las variables anteriores Te pregunto yo Acá es igual A x al cuadrado Y nomás es fácil A x al cuadrado ¿Sí? Problemita de examen De examen Al examen En la 1 ¿Sí? Creo que es en Ingeniería mecánica Si no me equivoco Ingeniería mecánica ¿Ya? Entonces chévere Acá Simplemente Acá U es igual a que X al cuadrado Reemplazo Ya Pero Pero acá Pero acá Pero acá Voy a borrar Toda esta parte ¿Por qué? Porque ya lo tengo Integrado Entonces borro acá Y pongo así Mira Pongo así acá Pongo 4 Mira Pongo 4 Este 4 de acá Y u Pero el valor de u ¿Cuánto es? X al cuadrado Pongo ese x al cuadrado X al cuadrado Mira X al cuadrado Y abajo divido sobre Logaritmo natural ¿De cuánto? ¿De cuánto dirmelo? De esa constante O sea De 4 ¡Ah ya! Excelente Excelente Eso Eso sí es verdad Eso sí es verdad Ya Muy bien Este de acá Esta constante Lo dejo a tu criterio Si quieres Operarlo Y lo voy a dejar ahí Nomás Ya Y lo voy a dejar ahí Nomás ¿Sí? Sí Yo lo voy a dejar ahí Nomás ¿Qué dices? Yo sé que Yo sé que Yo sé que estamos Trabajando con gente Que ¿Qué dices? Si lo volvemos a su variable Lo ordenamos Lo arreglamos un poquito Más bonito Esto de acá ¿Sí? ¿Se puede arreglar? Claro Se puede arreglar ¿Por qué no? Mira ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira ¿Qué dices? Y esto lo pongo así Esto lo pongo así Mira Acá Mira acá Este 2 Este 4 Este 4 Se va a multiplicar con este 4 ¿Qué pasa cuando bases iguales? ¿Exponentes con qué? Exponentes ¿Qué pasa con exponentes? Se suman Bases iguales Exponentes se suman De un producto ¿Está bien? Sí Está bien Claro ¿Por qué no? Entonces pongo X al cuadrado X al cuadrado Mira acá se suma con más 4 Entonces Pongo más 4 Está bien Excelente Excelente Me parece Claro Me parece Me parece piola ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya? Oh si quieres Ya eso lo dejo a tu criterio Lo dejo a tu criterio ¿Ya? Eso te va Eso va a quedar como para ti Como tarea Como tarea Eso va a quedar como para ti Como tarea Tú me vas a dejar Yo quiero que en los comentarios Quiero que en los comentarios Me dejes Me dejes Eso de ahí ¿Ya? Eso de ahí Dejo como tarea eso para ti Excelente Entonces como ya tengo esta parte integrado Y acá Acá es más una constante de integración ¿Sí? Más un C Como tú lo puedes ver acá Más un C Acá Más un C ¿Sí? Una constante de integración Ahora Voy a juntar las dos Voy a juntar las dos Ya lo tengo integrado Ya lo tengo integrado Ya lo tengo integrado a esta parte Y también lo tengo integrado a esta parte Te voy a presentar la solución final De este problemita ¿Ya? Te presento la solución final De este problema Ya mi amigo Excelente Entonces pongo por acá Esta es la solución que De este integral Y te lo pongo por acá Allá Allá Piola 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 Piolaza Por acá te presento Más Más que Más que Más esta Más Más Ahí está Ahí está Más Más esta Esta parte de acá Esta es la solución de la otra integral Más esta Más esta parte Más esta parte ¿Ya? Más esta parte ¿Está bien? Y ya Mi amigo Y acá va a ser paréntesis Pongo paréntesis Paréntesis Con esto M M Paréntesis Ahí Paréntesis Ahí ¿Por qué pongo paréntesis? Ah ya ¿Por qué? ¿Te acuerdas que por acá te encargué un 2? Quiero que me devuelvas ese 2 que te encargué Quiero que me devuelvas ese 2 que te encargué Ese 2 está multiplicando a todo A todo A todo A todo A todo Está multiplicando ese 2 Entonces Este 2 está multiplicando a todo Ponemos acá Ahí Tu signo ahí Ya Excelente Ahí Y este 2 está multiplicando Está multiplicando Está multiplicando Y ahora Más que Más que Más que Por acá no te olvides No te olvides Más tu constante Tu constante de integración Más una constante De integración Entonces amigos Amigos y amigas Acá te presento La solución final La solución final De este problemita ¿Sí? Ese problemita Que vino en un examen En un examen En la UNIC Universidad Nacional De Ingeniería ¿Sí? La mejor La mejor del planeta ¿Sí? La mejor del planeta De lo que dice acá ¿Sí? Problemas de nivel Ahí te mandan Problemas de nivel Amigos Amigos Ahí te presento La solución de ese problemita Espero que te haya gustado No te olvides Que acá te dejo una tarita Mira Mira esto Mira esto No te olvides Que te dejo una tarita Y eso quiero que lo pongas En los comentarios ¿Ya? Entonces Gracias Chévere 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 ¿Ya mi amigo? ¿Ya mi amigo? Suscribanse 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 Ya 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 Muy bien Excelente Ya Entonces los dejo ahí Este es el problema Esta es la solución final De este problema Es un problema Que vino en el examen En el examen ¿Sí? En la Universidad Nacional de Ingeniería ¿En qué? En En mecánica ¿Sí? En mecánica En mecánica Amigos En la escuela de mecánica ¿Cómo es eso? No sé ¿Cómo diría? Listo Entonces Chévere Gracias